Los trabajadores de Datacom, subsidiaria de Entel, entran en huelga de brazos caídos por la reducción de las primas anuales. Cadera, coca, la prima no se toca. Cadera, coca, la prima no se toca. Los más de mil trabajadores a nivel nacional de la subsidiaria Entel, Datacom, protestan por la sobrecarga de responsabilidades, tanto en call centers como en la venta de tarjetas. Por lo que trabajadores del eje troncal del país entraron en huelga de brazos caídos. Nosotros recibimos una prima anual de un sueldo completo. Lamentablemente en el pago de este año de lo que se refiere a la prima, nos hemos visto perjudicados porque ha habido una reducción a un 20% y lamentablemente a los trabajadores no se nos ha explicado el porqué de esta reducción. En estas primeras 24 horas de huelga se dio plazo para que la gerencia de Entel responda sobre estas demandas. En caso de no ser así, la huelga se iría prolongando paulatinamente. Una huelga de brazos caídos. ¿Desde cuándo ya está? La huelga es hasta por 24 horas, pero si no hay solución vamos a alargar. Recordemos que Datacom, que tiene como actividad principal la atención al cliente, cuenta con mil trabajadores en todo el país, de los cuales 15 son personas con discapacidad. ¡Gracias!